Y ya tengo mi gaseosa seco. ¿Vos todavía no la tenés? ¿Qué estás esperando para animarte y probar las gaseosas seco? Al precio que te conviene. Seco se comparte en todo el país. Además, como lo estábamos viendo más temprano, tenemos sorteos semanales y mensuales para que vos, que estás del otro lado, puedas participar. Como podés hacer, es muy simple. Ingresás a nuestro WhatsApp, tenés que comunicarte con nosotros, agendar nuestro número de WhatsApp al 261-258-0018, mandarnos tu mensaje, contarnos desde dónde nos estás mirando y vas a estar participando por el set de vasos que vemos ahora en imágenes y para que te lleves tu pack de gaseosa seco de los gustos, los sabores que más te gusten y tenés que animarte y probarlas porque seco se comparte en todo el país. Hoy hay que buscarle la vuelta. Animate a cambiar y probar una gaseosa tan rica que nos gusta a todos a un precio que conviene y sin dejar de elegir. Gaseosa seco. Se comparte en todo momento. Se comparte en todo el país.